familia estamos de regreso con este asunto y yo quiero en este momento darle voz a mis especialistas han estado durante lo que llevamos de programa viendo y escuchando viendo cómo juzgan a la niña viendo las ofensas que le tiran que le avientan cómo ven todo este asunto obviamente pues muy mal no porque este se le está juzgando indebidamente y yo quiero como empezar a decir que los tatuajes vienen de un origen emocional es una forma de sublimar y de querer decir algo a partir del cuerpo que a veces no lo podemos expresar en palabras no entonces también hay un origen ahí profundo el que cuando te tatúas pero no son bien vistos y yo le agradezco también para quien siempre lo mismo contigo lo que no es bien visto es y no que no quede claro que usted con sus palabras está tatuando negativamente el alma de su hija y esos tatuajes no se borran y otra cosa algo que yo veo no tiene nada que ver algo que yo veo también es que el señor solamente escucha a su mamá sólo cuando nora dice deja que hablen es cuando nos permite hablar te puedo pedir un favor gabi si puedes pasar a la señora a la silla gris nora por favor te pido que te pases hasta la silla gris muchísimas gracias a nivel de sistema familiar es donde debe de estar ella nada más ya observando y pasa por favor al señor junto a su hija te pido por favor aguas con tu cordón umbilical ay ay hasta me espantó y me la puedo llevar de coterapeuta ya te tocaba perdón a nivel de sistema familiar así es como deberían de estar que estamos viendo aquí pues mira aquí lamentablemente alexa estuvo en un ambiente de violencia y de discriminación por parte de su padre y su abuela ahora otra cosa que les quiero decir es que ustedes no tenían el derecho de correr a su hija ok y otra cosa que quiero decirle alexa es que de verdad me hubiera gustado que hubieras contado con la asesoría legal necesaria porque tu padre tenía la obligación de pagarte tu universidad tu carrera gracias a dios no en qué momento en qué momento me pediste el apoyo en qué momento no se puede hablar ni siquiera sabes que ha pasado conmigo esta semana ricardo ni siquiera sabes apoyo apoyo si te pidió apoyos y te pidió solo que tú el apoyo se lo estabas condicionando a lo que tú querías que ella hiciera tal como lo hizo hace unos años tu madre contigo y perdón que te interrumpa pao retomo mi pregunta ricardo donde quedó ese chavo que soñaba con ser músico donde quedó rica pues me di cuenta me abrieron los ojos que la música no era un camino bueno no era un camino en el que yo me por qué por qué si tenías talento porque ricardo porque dejar algo que te hacía tan feliz y para lo cual eras bueno que había de malo a mis papás a mis papás no les parecía que yo tocar a la batería entonces mejor me incliné por una carrera de ingeniería quien te dijo a ti pero al final de día estela permíteme está hablando conmigo por favor no me quieras manipular como a la niña ay por dios ricardo tú cállate quien escogió la carrera de ingeniería bueno mis papás me asesoraron en base a varias carreras lo que pudiera ser mejor para mí me encanta como él tiene esta facilidad para maquillar sus para voltear todo no y hacerlo ver como y te voy a decir una cosa si algo si algo quiero rescatar de tu persona es que se me hace muy bonito que seas tan respetuoso de tus padres de verdad pero que crees a tu hija también la debes respetar sí lo entiendo a tu hija también la tienes que respetar sí lo sé lo sé lo sé a tu esposa también la tienes que respetar ok ok la sé estela me quita autoridad frente a mi hija siempre lo saludó a poco porque la humillas la ofendes estela yo simplemente quise siempre llevar y guiar a la niña por un buen camino pero no con ofensa cuando yo decía una cosa tú me contradecías no con ofensa yo voy a retomar lo que estaba hablando con la licenciada paola porque te dejé con la palabra en la boca pa una disculpa pero quería retomar lo que había dicho sí no pues nada más o sea quería decirte eso que tu padre tenía la obligación de pagarte tu carrera sea cual sea la carrera que tú querías escoger usted está cometiendo un delito que es violencia familiar contra su hija así es y contra su esposa y también contra tu esposa no es de que hay yo elijo que hacer porque es mi casa y yo mando no no es así y tienes que respetarlas a las dos y la respeta y mucho y vuelvo a no señora señora no se meta y te voy a decir una cosa Ricardo afectadora solamente así como le dije a tu madre la educación que le diste a tu hijo fue una educación donde humilla donde insulta es la educación que tú le quieres dar a tu hija te lo dije hace rato Pau a la señora Nora usted no tiene nada que ver aquí usted no tiene derecho de decir cómo debe de tratar su hijo a Alexa no tiene ni la del derecho ni la obligación de nada claro que sí porque soy su abuela y soy la mamá de aquí los que tienen la patria protestante de su hija son ellos dos señora usted no tiene nada que ver usted a su hijo le puede decir lo que sea que ya está grande tampoco tendría por qué usted no tiene por qué meterse en la casa ni en la educación de acá yo no me meto no si se mete señora no me meto yo le doy consejos a mi hijo pero lo de pie señora no 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 eso es meterse esaña todo el tiempo no me aconseja para dar una educación como la que ellos me dieron a mí Ricardo por favor Nora dime Gatia si tú no aprendiste la lección hace 16 años la vida se encarga eh cuando uno no aprende si lo sé con un golpe te tropiezas más duro y así vas hasta que aprendas no has aprendido nada no te han bastado 16 años claro que sí he aprendido Gatia Ricardo por favor Ricardo no René René te pido por favor que vengas cómo está René qué gusto déjenme les cuento algo René aquí mi compa es quien le dio asilo a su sobrina porque por azares del destino por esas diosidencias que luego ocurren ok tan bonitas porque Dios tiene sus formas se conocieron cuéntales en un congreso pues mira te platico brevemente ahorita estoy realmente desconternado de lo que estoy escuchando detrás del panel enciéndote claro que sí ajá pero cuéntales 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 cómo por favor por favor cállense y respeta cuéntales cómo conociste a tu sobrina bueno primero que nada tengo 16 años de no verte tengo 16 años Ricardo M de no verte ella es tu hija hermano cómo es posible que la trates de esa manera y tú con qué cara vienes a decirme a mí cómo te lo voy a decir y te lo voy a explicar ahorita brevemente tú tienes hijos te voy a decir algo Ricardo tú sabes educar hijos puedes guardar silencio por favor hablas de educación y de respeto y créeme que atrás de ahorita no he visto absolutamente una gota de respeto ok madre tú nunca les explicaste por qué me fui de la casa después de que mi padre falleció yo me salí y me salí porque realmente no soportaba la forma de cómo me tratabas te digo algo te acuerdas cuando tenía 7 años si lo recuerdo muy bien Ricardo y yo jugábamos con la batería te acuerdas Ricardo si claro que me acuerdo pero creo que no te acuerdas hermano porque todo lo olvidaste todo absolutamente lo olvidaste y se ve reflejado en ella es en serio quién nos compró la batería tu papá y cómo estaban de contentos de que estábamos tocando orgullosos orgullosos Ricardo qué pena yo me fui de la casa a los 18 años hermano porque no me gustó el trato tanto de mi padre como de mi madre mi padre en paz descanse y lo amé como no tienes idea pero después de eso mi madre cambió rotundamente y no quise saber absolutamente nada de ella fue una casa llena de educación fue una casa llena de reglas fue una casa llena de disciplina no señora ya tenía hijos adultos te voy a decir algo vengo aquí para que no le hagas lo mismo a Alexa y para que Ricardo tengas reflexión en serio y no le hagas lo mismo a tu hija que me hicieron a mí por eso me salí a los 18 años hermano mi madre nunca les dijo absolutamente nada simplemente ella se descartó y dijo se fue de la casa no me importa hermano tú es tu hija cómo es posible qué fuerte Nora que después de 16 años yo quisiera saber qué has vivido tú qué te han hecho porque yo como madre no entiendo que después de 16 años tú no te hayas no hayas brincado de ese asiento abrazar a tu hijo aquí lo tienes tú sabrás tú sabrás cómo vives de aquí en adelante no pero si lo hago Gaby cómo no a mí me da gusto que mi hijo esté aquí que haya regresado y de verdad felicidades hijo porque de verdad 16 años sin verme en la casa por malcriado por no por malcriado por no señora Nora madure responsabilícese usted por sus actos porque me queda claro que tanto usted como su esposo al menos a este le inculcaron buenos valores porque qué bien les resultó también aquí no se trata de culpar aquí no se trata de culpar aquí no se trata de ofender responsabilícese también por sus actos tienen en un mal criterio el tatuaje estaba escuchando que Ricardo escucha soy el mejor tatuador ok tengo una empresa de tatuajes y no solamente eso soy DJ también ok no necesité estudios no necesité de que mi madre me dijera qué es lo que tengo que hacer para poder llegar a ser lo que tú eres ¿sabes qué Ricardo? ¿sabes qué Ricardo? ¿sabes cuál es la gran diferencia? que René es feliz y tú claramente obvio no no lo eres ahora entiendo la amargura y frustración en la que vive ustedes ya ustedes ya ustedes ya tendrán la oportunidad de dar un abrazo de arreglar sus problemas definitivamente como les parezca yo me fui nosotros estamos aquí para apoyarlos Estela tienes un buen marido y yo sinceramente creo que esta familia si tiene posibilidades de arreglar su camino si nos permiten ayudarlos claro que sí y también señora claro que sí si usted se hace a su lado deje de perjudicar por favor a su familia está bien Gaby a usted Nora a ti Nora también podemos ayudarte gracias suelta esa amargura Nora suelta esa pose sé feliz tienes a tu hijo un hijo al cual no abrazaste después de 16 años y aún así él ve vaya por fin con este cuadro yo me voy pero antes de despedirme quiero resaltar que cada individuo en pleno uso de sus facultades tiene la capacidad de tomar sus propias decisiones algunos se basan en el reflejo de sus emociones del momento o de su personalidad o también de lo que ha aprendido de la vida misma diría Deep mi cuerpo es mi diario y mis tatuajes son mi historia tampoco olvidemos que la negociación es la carta directa para llegar a un acuerdo con nuestros hijos eh validemos los sentimientos de nuestros hijos y respetemos a cada uno de los miembros de nuestra familia como los individuos que son respetemos sus decisiones mañana los espero con más asuntos de familia vean esto vean esto gracias aplausos 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 CC por Antarctica Films Argentina